Hombre con manos de montaña Ríos de venas surgidas en olas de carne Nací para enredarme entre tus huellas Soy la niña dormida flotando en tu palma Soy la niña dormida flotando en tu palma Soy la niña dormida flotando en tu palma Calor de tu pulso volcánico Marea mi piel con tu toque huacado Llega hasta desatar mi temblor original que abre Cuando gitan la tierra Cuando gitan la tierra Mi cuerpo transformado en tus manos Mi cuerpo transformado en tus manos Soy la niña dormida flotando en tu palma Soy la niña dormida flotando en tu palma Soy la niña dormida flotando en tu palma